...de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. ¿Usted sabe quién es la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud? No, señor. Ni idea. Ni idea. Bueno, pues ya vamos a hablar con Lida Lozano. Lida Lozano, quien es la vocera de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, ha estado en su crimen grande. Muy buenos días. ¿Quién habla? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doña Lida, hablamos de la Fundación Ciencias de la Salud, ¿qué es? Sí, mira, la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud es actualmente la única universidad en el país que cuenta con dos hospitales propios para la formación de su estudiante. Nosotros tenemos una trayectoria de más de 110 años formando específicamente profesores en la salud. Actualmente, pues, somos parte del grupo empresarial que usted también ha leído explicando esa feria de hospital y pacífico de hospital y de salud que aquí en Bogotá. Bueno, ¿y qué es el programa de las que también prestamos usted? Actualmente nosotros manejamos un protocolo institucional con alrededor de 45 posgrados y 7 programas de prelado. Tenemos entre ellos 5 profesionales, como el programa de medicina, un programa con bastante trayectoria en la universidad, que además cuesta con acreditación de alta calidad, el programa de enfermería superior, instrumentación cirúrgica, administración de empresas con un enfoque con un enfoque especial en el área de la salud. Tenemos también psicología con enfoque clínico, y tenemos nuestras tecnologías en atención hospitalaria, que tenemos psicología paramédica, y la tecnología en psicología, que tenemos un enfoque universitario, que también tenemos aquí en la universidad. Hay una zona que se llama feria de universidades, o estudiantes que se está realizando, que están nosotros participando en la luna. Sí, claro, mira, la quincea versión de la feria de universidades se llevó a cabo entre el día miércoles y jueves, perdón, 14 y 15, pues de esta misma semana que ya está terminando hoy. Esa es una feria que fue convocada por el periodo de Nuevo Día, y se realizó en el Colegio de Champañá, de la ciudad de Ibañez. Ahí estuvimos participando con alrededor de otras 45 universidades e instituciones educativas en todo el país, porque se hizo brindar la información a todos los estudiantes de Nuevo Día, de los diferentes colegios de Ibañez y de los sectores aledaños. Bueno, el llamado, entonces, las personas que quieran, y de pronto pertenecer a ser parte de esa institución, donde se pueden dirigir, donde, digamos, se pueden comunicar. ¿Cuál es la información que ustedes están brindando? Claro, cómo no, mira, nosotros, pues actualmente tenemos nuestra página en internet, es www.fuxsalud.ed.com. Ahí tenemos toda la información a nivel de pregados, postrados, de procesos, de asociaciones, de los universitarios, las actividades que realizamos. Tenemos también, pues, nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook, como Fundación Universitaria de Ciudadanos de la Salud, en Twitter, también, como MiFux. En YouTube tenemos también fuentes de contacto con todos los estudiantes y aspirantes de nuestra universidad, todos los que quieran profesionalizar en el área de la salud, tenemos una universidad con trayectoria. Gracias. 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 Muchas gracias a la doctora Lula Lozano, doctora de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por estar a través de este momento. Muchísimas gracias a usted.